Hola, bienvenidos a Oli's Kitchen. Traigo una nueva idea. Voy a hacer hongos encebollados. Y bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a partir los hongos en cuatro pedazos y le voy a poner... Esto es lo que voy a usar para ellos, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es primero fijar los hongos, la cebolla y nada más. Y el perejil, perdón, el perejil, ¿ok? Mire, así lo vamos a dejar, que esté en cuatro, nada más. Nada más, es todo, mire qué fácil. Ahora vamos a picar la cebolla también igual. La puede partir en rajas, así, esquinadas. Como quiera va a ir este raja grande, la cebolla. Esta sí la puede picar así como quiera, más que estén grandes. La cebolla. Ok, le vamos a poner aceite. Y nos vamos a dejar que se caliente. Tiene que estar bien caliente. Ay, sí, bastante. Ok, vamos a poner a dorar los hongos. Te ponemos la cebolla. Te voy a poner el ajo. Ok, le voy a poner agua de tomate que puse. Le voy a poner este caldo de pollo o el que tenga. Yo no tenía caldo de pollo, entonces molé un tomate y se lo puse. Lo voy a dejar así que hierva. Ahora le voy a poner la sal y pimienta. Ok, entonces así lo dejamos. Lo voy a tapar y pues dejamos un ratito que hierva. Ok, le vamos a poner un trocito de mantequilla y lo dejamos un ratito así. También le voy a poner ya el parsley, el perejil. Siempre, toda la vida, sin miedo, no me lo puse. Y lo dejamos. Ya nomás que se le revita la mantequilla y ya está. Ok, miren, lo puede acompañar con un panecito tostado o con poquito queso. Y es todo por hoy. Ojalá que le haya gustado nuestro video. Por favor, comparta, suscríbase. Para que no se pierdan nuestros videos del futuro. Y bueno, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Y Dios les bendiga.